Marcelino Núñez María, de 49 años, resultó herido de puñaladas en hecho ocurrido en el sector Pueblo Nuevo de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Las heridas que presenta, según versión de la víctima, fueron ocasionadas en medio de un asalto, así lo manifiesta en las breves declaraciones dado su delicado estado de salud. Sin embargo, el informe policial ofrecido hoy miércoles explica que este resultó herido a manos de su hermano Modesto Núñez María en una discusión. El agresor, tras cometer el hecho, emprendió la huida. Las atenciones médicas las reciben en el Hospital San Vicente de Paul, en esta localidad. Para NTN, su noticiero regional, Joan Paulino. ¡Gracias!